... Quizás no supe hablar cuando te vi Hay algo en tu mirada que nunca vi Amor y sin pensar más comprendí Que cuando quise hablar alguien cantó Y en la oscuridad vagando va Mirando alrededor mi corazón De pronto te miré solo el amor Y cuando quise hablar alguien cantó Y en la oscuridad de pronto comprendí Junto a tu lado estar como antes Ya ves que sin pensar de pronto comprendí Junto a tu lado como antes Quizás no supe hablar cuando te vi Hay algo en tu divino mirada que nunca vi Amor y sin piedad más comprendí Que cuando quise hablar alguien cantó Sí Morena mira yo te esperé En noches buenas que miren ven Pa' que lo bailes tanto Porque yo quise hablar Tírame pa' allá tírame pa' acá la rumba te llama Solito vete reclama Aquí en rato cuando yo quise hablar Chévera que chévera que chévera que chévera que chévera bebe Mamita linda te estoy llamando mami Aquí en rato cuando yo quise hablar Ba 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 tibidi Mamita te estoy esperando Oye Bombón Ven para meña La rumba te llama Beba Sí Como Alguien cantó cuando yo quise hablar Mira la rumba te está llamando Aunque cholita ya te reclama Alguien cantó cuando yo quise hablar Tírame pa' allá tírame pa' acá tírame pa' allá tírame pa' acá la rumba te está llamando mami